RASUSCLEO Melancolía Sueños de amor por la que fue mía De mi querida poesía Mi historia es la misma del patito feo Un trozo de calle que han expuesto en un museo Un mausoleo yo bebo de mi fraseo Que me engancha como el sexo y me mata como el boxeo He enterrado el miedo en un orfeo Preso del exceso de los versos amorfeo Mi único trofeo son el bol y el papel Y el deseo tatuado en mi piel Porque la vida es un bordel Con olores a jazmín en el paseo Sabe ser princesa cuando tiene algún castillo Sabe ser la puta que apaga su cigarrillo Entre el honor y entre los sueños de este pobre lazareo Que intenta guiar a este pobre ciego que es el mundo Pero se ahoga a los mares de lo profundo El vagabundo del faro de Alejandría Que sangra gotas de amor y que llora melancolía Cuando la inspiración danza loca Cuando habla mi mirada Y llora mi boca Ya se ha convertido en arte Recordar como olvidarte Estoy dolido Dolido por no haberte sido puro Por no haberte acompañado algún que otro momento duro Por no olvidar el pasado Solo vivir el presente Por ser un inconsciente y no pensar en el futuro Te lo juro Me siento como un animal herido Cuando dices que me quieres pero nunca me has querido Has olvidado el cariño que te he tenido Cuando han caído mis besos en el pozo del olvido Así que ya puedes pedir un deseo Yo me paseo con dolor por mi fraseo Y en el mar de las palabras Sabrás que en nostalgias no escaseo Porque nunca olvido un beso Que ha llegado hasta el museo de mi alma De esos que te calma incluso el ánima De esos que se pierden para transformarse en lágrima Casi lloro sangre para escribir esta lámina Con lápiz de labios y el carmín será la tinta de mi página Más tú eres como las rosas Con espinas y o con alas finas Como mariposas Suelen acosar al filo de mis intervalos Cuando quieren posar subiendo vestido entre tus pétalos Mi corazón cerrado así como mis párpados Mis lágrimas al aire y mis cuadernos aún empápados La lluvia de mis ojos cual tormenta de verano Pero quien quiere amor de segunda mano Pero es que ya no puedo Estar más tiempo sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo quererte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Y desde luego no muero sin tenerte Pero es que ya no puedo Aguantar más sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo tenerte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Pero es que ya no puedo perderte Niña, más yo no sé qué es lo que va a pasar mañana Aprovecha mientras puedas Mama, todo se derrama Quieres mirar futuro como quien mira ventana Y tantas veces he dormido con soledad en mi cama Este vagabundo no encuentra a su dama Y la gramática y fonética y fonema son mi drama Es tan efímera, infame, la filigrana Y la felicidad se enferma y se esfuma como la fama Yo ya no puedo prometerte amor eterno Regalé mi corazón y todavía estoy enfermo Más todavía no he salido del infierno Pero tengo el secreto de Dios escrito en un cuaderno Eterno Como todos esos ratos Vago solo por las calles por la noche como gazos Pero es obvio Comprendo de tu amor y tu odio Porque soy un buen amante pero fui un pésimo novio Cierro los ojos y tus labios han muerto Murió el amor, sobrevive el recuerdo Pues mi dolor todavía es interno Busco el calor en mi alma, todavía es invierno Invierno retorcido Congela el corazón de los amantes Los que antes se han querido Que corto es el amor y que largo es el olvido Cuando la soledad se sienta a cenar conmigo Ya no puedo estar más tiempo sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo quererte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Y desde luego no muero sin tenerte Pero es que ya no puedo aguantarme sin verte Te lo ruego por si luego ya no puedo tenerte Voy a fuego, a fuego es que mi corazón siente Pero es que ya no puedo perderte Ya no puedo perderte Ya no puedo perderte Una mirada muy triste Una lágrima rodó Con tus mejillas rosadas Quebrando mi corazón Quisiera amarte siempre Y eso jamás lo dudes Quisiera darte el cielo para que volaras Niña entre mis nubes Y yo volar entre tus labios Proscrito del favorito delito Quizás excesos de confianza A pesar de todos mis problemas Nunca pierdo la esperanza La libertad es un sueño que no se alcanza Y danza tu mirada en el borde de mi añoranza Y una lágrima cayó en la arena Como decía aquel poema Soy de los que no siguen sistema Apenas me levanto y relato mis odiseas Son tus besos los que no me dejan dormir Y no creas Mis lágrimas son falsas Si mi letra es más real que todo el planeta Y como decía aquel poeta Ay pero que cosa tan loca Ser lágrima Acariciar tu cara Y morir en tu boca Una mirada muy triste Y una lágrima rodó Con tus mejillas rosadas Quebrando mi corazón Una mirada muy triste Y una lágrima rodó Con tus mejillas rosadas Quebrando mi corazón Tanto dolor era un calvario Su boca era una religión Y su mirada un santuario Y yo quería ser su dueño Cuando ella me robó el corazón La respiración y el sueño Y mi valor hecho tritas Más fue la brisa Que se llevo mi amor como las cenizas Y aquel sueño murió de pronto Entre mis brazos Como mueren las flores marchitas Entre los ribazos Y sus mañanas tan bellas Quizá entre tantos sufrimientos Que perdía el polvo de estrellas Los días pasan sin ella Como los barcos Que surcaron en busca de nuevas señas El océano desolado Malherido y tan perdido Como un niño Que no conoce el pecado Penuria no son antojos Cuando diluvia no es por Dios Es por la lluvia de mis ojos Una lágrima Una lágrima De mi roto corazón Una mirada muy triste Y una lágrima Una mirada muy triste Una mirada muy triste Una mirada muy triste Acción Sánchez Quebrando mi corazón Quebrando mi corazón Es mi única luz Es mi única luz viva Tenemos cuentas pendientes Hemos de resolver estos problemas recientes Y aunque solita te encuentres Vida, te juro esta no te arrepientes Cuando no son suficientes El amor, el odio, ira y los alicientes Y si me culpas no mientes Perdón, pero me crecí en nido de serpientes Y tu culpable del trato Mi soledad se crió solita en un orfanato Con la inocencia de un perro Y la perrería de un gato Con la verdad por delante de por siempre Mi vato, mi tato Vivo y rapeo en silencio callando mato Mis palabras suelen tan hondo Pasado un rato Yo me hago el tonto pero me percato Cerca de ti estoy mareado como un pato Y no dejaré que el tiempo no se pare A pesar de todo lo que nos hice dispare Viví el miedo y viví en el percance Yo seré tu cielo si tú eres mi ángel Yo intentaré ser algo más dulce Y tú algo me dice que tu alma sufre Porque tus ojos dicen lo que tus labios callan Pero yo los seguiré allá donde vayan No, 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 no Es mi única luz riva Porque no sonríes más Está bien Mira, te cuento Pienso en ti y me dan ganas de llorar Porque perdí tanta vida en encontrarte Perdí tanta vida en un instante Al perderte Que nada ya me importa Te lo juro ya soy fuerte Y todo por quererte Aprendí la lección del amor hasta la muerte La única luz viva de por siempre La única luz viva de por siempre Requiem por un sueño adolescente Despegado tanto que al fin un día viniste Y mi corazón congelado se había muerto de triste Tanto andar y de rebuscar en el pasado Me di cuenta del dolor cuando ya era demasiado Y claro, vida no había pensado De lo que había expresado Me han expulsado Las musas vienen y me cuentan sus excusas Y me quieren cambiar un blues por una de sus blusas Sería lluvia si tú fueses territorio Comanche yo tengo un enganche al folio También dispongo de un amplio repertorio Pero tú eres poesía y mis palabras son tu novio Baby, I love you Muero cuando tú no estás preso del agobio Sobrevivo a duras y maduras Aunque las únicas cartas que me llegan son facturas No, es mi única luz viva No, porque, no, no Riesmos, ahora estoy cerca de ti Yo soy un niño disfrazado de hombre Un hombre disfrazado de niño Pro, anunciaré tu nombre con cariño mujer Cada vez, cada nuevo día me enamoro De una nueva mujer pero no se puede tener todo Veo mi reflejo en inodoro Y es una puta mierda este dolor tan indoloro Que me induce a casi abandonarlo todo Soy un toro y mis letras deberían ser las letras del tesoro Perdón, perdón, perdón Buscar inspiración en la desilusión Rezar una oración por mi satisfacción Escribo otra canción desde mi habitación del alma Vacía y desnuda Soy ese resquicio en beneficio de la duda Yo seré el jardín de palabras de tu cintura Y tu nombre será el verso más bonito de mi sepultura Y muero por dentro y no me lleva el viento Tampoco creo que me cure el tiempo Yo soy el arquero, barquero de tu portento Vivo abajo cero en el hielo, bajo el cemento Y solo me espera la esperanza El niño que danzaba con los lobos ya no alcanza Sus sueños, sueños que se escapan con el tiempo Cerca de ti, así es como me siento No, 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 no ¿Por qué? No, 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 ni sonríes más Ahora estoy cerca de ti ¡Suscríbete! J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil C'est le destin qui m'appelle Il m'a promis une existence beaucoup plus belle Même l'espoir a disparu de nos rêves En même temps que le sourire de nos lèvres Ici c'est pas pour nous que le soleil se lève La solution est donc de l'autre côté de la rive Maman, papa, si je m'en vais comme ça C'est que l'ambassadeur ne veut plus nous donner de visa Ne m'en voulez pas, je vais pas à Ibiza Je suis dans une pirogue et on va vers les Canarias Moi, je suis le premier jour du reste de ma vie Condamné à la clandestinité comme un bandit Faut que j'apprenne à limiter mes désirs et mes envies Every day I'm hustling du lundi au lundi Contina c'est ma passeport, sanina c'est ma identité Amandou ma tour, amandou ma sante, amandou ma nationalité Bonne ma diapéda, me dof-dof, loup n'a gottou ma nité Voilà ma keppe benno merungé ou j'ai conlandité Enfin, je vois les lumières de la ville J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil Well, c'est le destin qui m'appelle Il m'a promis une existence beaucoup plus belle Oh well, je vois les lumières de la ville J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil C'est le destin qui m'appelle Il m'a promis une existence beaucoup plus belle Yeah, ya kak n'a n'goulou, Kourchi d'ouz, m'a l'blouz, m'alna gare Le mardi, j'ai quitté ma famille, s'addu, s'addu, s'addu C'érono camlin, okey chat, mouni cat L'absoe kat dorki, pussy cat M'a kwane, n'o kane, t'esn'o f'e, baby boy fat J'ai quitté ma t'ayna l'fakar ou j'arram, akar ou d'addu N'as kaw arrab, ou f'o y d'waf'u sh'ghar Ou l'imdemdem k'a aad, j'ai chassir ou slag Ou baghe n'al-binga bar, hadhi l-boom bagage B'alba, qu'un l'abla b'i khas, foos, foos, foos El vino pensando que aquí todo era En trofeos y en los sueños al desnudo del pozo de los deseos En busca de una tierra prometida Y en vez de princesa se encontró promesas incumplidas Quería darle a su familia vida entera Pero mamá llora, perdió a su otro hijo en la pastera Quiso cruzar fronteras y encontrar otro camino Más por cosas del destino, le tocó ser clandestino El vino, le salió bien y murió a garras del abismo Hoy en su hermano sufren la discriminación y el racismo Europa es un seísmo, la paz mundial un espejismo A pesar de ser todos lo mismo nada Es como creías y solo muerte te alcanza Aunque digan que lo último que se pierde es la esperanza Nadie te dice que todos tenemos dueños Tú ya compraste el billete de viaje a los falsos sueños Enfin, je vois les lumières de la ville J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil Well, c'est le destin qui m'appelle Il m'a promis une existence beaucoup plus belle Oh well, je vois les lumières de la ville J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil C'est le destin qui m'appelle Il m'a promis une existence beaucoup plus belle C'est le destin qui m'appelle J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil He caído pero créeme, volví a levantar He estado tirado flotando en el medio del mar Hasta he vivido en un desierto sin poder respirar He sido víctima y verdugo del amor y he estado pensando Vuelvo a salir a flote cuando me hundo en el fango Estoy ganando una batalla a la vida Aunque la perdí tantas veces, nunca la di por perdida Créeme, el desequilibrio me obliga a estar constantemente Alimenta lo que el corazón diga He buceado en palabras y he evitado el caballo Soy invencible, yo soy el canto que despierta el rayo Cada vez que riego mis plantas repuerto el tallo Ya lo dije entonces, rafé hasta cuando caigo Más yo no busco una medalla Y escrito son las flores sobre el papel que es el campo de batalla Cuando recito mis penas son bautizadas Por los hilos de los hilos de lágrimas no lloradas Que se esconden entre mores y entre miedos La sabia religión de cuyo clero lleva el boli entre los dedos De los hilos que he probado me quedaba con el tuyo Del murmullo camuflado entre los gritos del orgullo Y aunque la vida se fue, pero he encontrado la esperanza Y he perdido la fe Más sabes que no te miento Que lo llevo meditando hace tiempo He levantado mil veces mi luna que me he caído Me he perdido entre los versos soñando que me has querido He perdido tanto que soy un experto en amor Lo sé perder con la misma facilidad que el valor Sigo escribiendo, pidiendo a Dios en el que no creo Que me recuerde que mi lengua muerde en cada rapeo He jurado y perjurado en hebreo buscando ayuda Y en patera cruzo las conteras no tomar de dudas Del triángulo de las Bermudas me miras y simulas Pero en vida he conocido a tanto Judas No me sorprende honor de compra y venta Bando pa'l candidato del zapato de cristal de cenicienta Preparado pa' la tormenta con matila y caballo Soy invencible, yo soy el canto que despierta el rayo Pidome perdones señores y tengo un fallo Yo no soy tu rey, oye reina, soy tu asayo Pero no pierdo ni un detalle Que me calle, es imposible Me crecio en un valle y me crío en la calle Pasado tantos estados mentales que ya Hasta si Darta le escribió una carta a mi libertad Donde se esconden los complejos, los tumores, los dolores en un alma Fracasos y desamores, los colores inauditos en un alma sin fe Pero desde hace tiempo que ya ni sé, ni sé, ni sé Y aunque la vida se fue Yo he encontrado la esperanza y he perdido la fe Y tú sabes que no miento Yo te lo llevo tatuado a ser siempre Y tú sabes que no miento Aunque haya pasado el tiempo, mi corazón siempre lo dejo en Zaragoza La Magdalena Yo vengo de un barrio marginal donde las cosas no eran fáciles Donde el silencio era el trapecio de los frágiles Tampoco es que fuese un gueto, pero entre los puños y palabras te ganabas tu respeto Crecía mi aire con un corazón sinfónico, es lógico Cuando vives al borde del cólico, yo era risueño y melancólico Aunque casi todos mis amigos tenían padres alcohólicos Yo era un muchacho sencillo tirando a tímido, un poco cabrón sí, pero digamos que lo mínimo Mis padres me enseñaron mucho en esta vida, yo crecí entre mil papeles que curaban cada nueva herida Entre saliva, bolígrafos y ápices, que eran las cicatrices de mis lápices Muchos mayores eran drogodependientes, aquí los sueños eran poco más que suficientes En un colegio que ardía más que el infierno, donde ya se respiraba la misma paz que el gobierno La triste y sola desoladora calle es la soga que de sola sol devora tus sueños como la Coca-Cola La droga había secuestrado a medio barrio, a diario había mil yonkis en el vecindario Y las chutas en el parque eran algo tan común, así es mi barrio Magdalena andamos juntos aún Así es mi barrio, mi calle, mi plaza, mi templo, mi vida, mi bosque de alegría y de tormento El árbol de la vida donde florecen mis frutos, los años pasan como los minutos En mi barrio, mi sangre, mi vida, mi calma, mi calma, fuente de inspiración para el alma Te llevo siempre dentro de mi corazón, my loving, porque yo soy mucho más del Hood que Robin Sigo siendo un pequeño cabrón dulce como la miel, dibujo el lienzo, un mundo aparte con mi roto pincel Cuando de niño el cariño volvió semillel, a ras de suelo los proverbios nervios a flor de piel Y tan infiel como podía, la única fidelidad guardada a la escritura que me comprendía Mas yo escribía y escribía, al borde de un ataque de nervios por todo el cuerpo que me recorría Hoy día todavía mantengo esa esencia y el camino del bien me alejó de toda delincuencia He fumado porros, he tomado drogas, lo mejor que he hecho con ellas es haber dejado todas Son las horas en las calles con farolas encendidas, pues la noche es la liada más fuerte de mis amigas Y el recuerdo de mi infancia es tan bonito, con una perra, un gato, una tortuga, incluso un árbol favorito De la plaza al parque y al callejoncito, de la playa al Pirineo y vuelta pa'l garito Sacando agua de un pozo para llenar la bañera, comiendo pan con vinagre, está vacía la nevera Y yo que crecí en un barrio del que me siento contento, donde nació mi padre y del que nunca me arrepiento En una jungla de cemento poco común, así es mi barrio Magdalena, andamos juntos aún Así es mi barrio, mi calle, mi plaza, mi templo, mi vida, mi bosque de alegría y de tormento El árbol de la vida, donde florecen mis frutos, los años pasan como los minutos Y yo sigo en mi barrio, mi sangre, mi vida, mi calma, mi calma, fuente de inspiración para el alma Te llevo siempre dentro de mi corazón, my loving, porque yo soy mucho más del hud que Robin Esta canción va dedicada a todos los amantes de sus barrios, de sus calles, de sus plazas Todos los que han jugado de pequeñicos, ahí en el barrio, en el parque Yo soy mucho más del hud que Robin Porque yo soy mucho más del hud que Robin Yo quiero sentir, poder sentir la libertad Porque la música está sufriendo Gracias Clay, boy Más soy como el viento Por cada palabra que escribo recito sediento Y eso me alienta a conocimiento que representa todo el movimiento Cansado de todo, yo solo controlo mi modo, mi tono y mi acento Y todo lo que mi body escribe, que mi alma vive y se pierde mi aliento Puedes comprobar si no me crees Libertad de expresión, prausopen es Actúo Mi navidad, al igual que un búho, buscó mi verdad Verás que puntúo, no púo, ninguno fresco como el flore Actúo en total libertad Ya, se te acabó No más a la mancha que nunca lavó Lo digo por todo aquel que no defiende lo suyo De los males fecunda y su tumba acabó No vengas a hablar de toda la mierda que el hip hop de ahora murió Que se te perdió Dentro del hip hop coyo vine a partirme el avión Partirme el avión Yo soy el poeta de placeta Y yo, y la meta, mi planeta no cambió Expandió Niña, ¿dónde se fue? Quizás hace tiempo que yo ya ni sé Por culpa de todo el comercio he perdido el aprecio El trapecio y la crisis de fe Yo quiero sentir libertad Libre como el viento, libre de pensamientos Mi verdad Es mi verdad Lo que eres en fin Mi verdad Libre como el viento, libre de pensamientos Es tu verdad Libérate a tu mente Vente, entra, entretente en este ambiente Donde hay gente con uno, no sé qué es diferente Siempre al frente Con su fuente Con lo que uno tiene que aportar Por lo que uno tiene que apostar Porque a ti te van a etiquetar Mi música es pura alma Buen karma Yo dejo en ello Esta mierda te traspasa Y se te herita todo el bello Y tú déjame salir Tengo tanto que decir Si lo quieren impedir Nadie nos puede dividir Esta lucha no No se acaba Esclavos Somos todos esclavos y esclavas No funciona Ellos no perdonan ni nada Manipulan nuestros gustos Si pueden desde la cuna Si cabe alguna Alguna posibilidad Nuestra generación futura Vivirá otra realidad Más oportuna Más luz, menos oscuridad No puedes imaginar Entonces puedes estar Yo quiero sentir Libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Mi verdad Es mi verdad Tú quieres sentir Libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Tu verdad Más hoy como el aire Por cada palabra que escribo Describo mi baile Por eso nadie puede juzgarme Porque en mi hip hop Vienen desde la calle Si subes a escena No me dará pena Serás la cena de Rob Bailer Que no me raye Quieres que calle tu boca No perderé ni un detalle Por la libertad También de expresión Por todo lo que sale del corazón Lo hago con pura pasión Pero también en hip hop Con conscientes y de diversión Vente pa' otra dimensión No aterricemos Que de verdad volaremos No tengo frenos Solo ponerle mis sueños Para ponerte canción Soy de cuidar y examinar Mi lapiz Y la verdad es que suelo Darle vida al verso pasajero Y lo que quiero es escribir Volar, cantar como un jiguero Entre las nubes Sigo, escribo Y lo que vivo Y sigo en cero Y quiero Quiero vivir sin miedos Quiero sentir la libertad Que fluye entre mis dedos Quiero encontrar un pedazo de cielo Niña, ¿dónde se fue? Quizás hace tiempo que yo ya ni sé Por culpa de todo el comercio He perdido la prensa Otra vez que era crisis de frases Yo quiero sentir libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Viverlo Yo quiero sentir libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Es tu verdad Yo quiero sentir libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Tu verdad Mi verdad No quiero sentir libertad Libre como el viento Libre de pensamientos Tu verdad Libre como el viento No quiero sentir libertad Rap suscleo Yo en selecta Todo lo que viene es porque tiene que venir Y todo lo que pasa es por algo, ¿no? Mactub Mactub Todo lo que pasa es porque tiene que pasar, así es la vida Más no sé cuándo volveré a besar Aquellos labios que se deshacían solo con susurros Aquellos que iluminaban mis momentos más oscuros Somos mismos actores pero en otros escenarios Los mismos besos pero en diferentes labios Mismas almas en diferentes personas Diferentes situaciones y en diferentes idiomas Las mismas lomas de la hormiga y la cigarra El mismo rock and roll tocado por otra guitarra La vida me enseñó que no es tan fácil ser un niño Y las lágrimas lloradas perdidas en el exilio Pidiendo auxilio Asomado a la ventana del castillo del mundo interior Sueños en el idilio Donde el dragón secuestra a la princesa El caballero no llegó y con él morían sus promesas Cuando regresas al rocío llenas mi vacío Con tu soledad anormal si desconfío No quiero ser mercancía que acabe en el suelo frío Como el hombre que yacía muerto y no correspondió Y aunque hoy no amaneció tal y como yo esperaba Tengo un boli y un papel que es mejor que no tener nada Por eso escribo en el crepúsculo Ejercito más mi boli y mi cerebro que mi músculo Ah, lo que tenga que pasar pasará Si estás grito en tus sueños El tiempo lo pondré en su lugar En su lugar Y déjale al amor sus glorias ciertas Deja que cierren heridas y se abran las puertas Deja abiertas las ventanas de tu corazón Escucha el tiempo Más solo él te dará la razón Soy como el viento Cuando el silencio me mata Ve el pensamiento me ahoga Mi corazón me delata La soledad me arrebata Por eso tinta me evade Mi inspiración te relata Todo el dolor que por dentro me invade Mi alma también pasa hambre Del nadir del corazón Escribo versos con sangre Y aunque vida es canena Ya no hay más perro que ladre Porque mi anima camina Desde el altar de la célula madre Y aunque siga dando guerra Yo doy mensajes de paz Siempre con la mente guerrera Sigo con el alma en vela Y aunque me lleva a marea Por eso escribo a capela Y luego lo monto en el ritmo que sea Mismos actores en diferentes funciones Parecidos sentimientos Diferentes corazones Todo lo que pasa es porque tiene que pasar Y hay mil opciones Destino es quien saca tus conclusiones Y aunque hoy no hubo pasiones Tal y como yo esperaba Hay días que lo tienes todo Hay días que no tienes nada Por eso escribo bajo el sol Bajo la luna Y la marea trae el agua Más solo deja la espuma Lo que tenga que pasar pasará Si está escrito en tus sueños Que el tiempo lo pondré en su lugar Voy a dejar que el tiempo sea Quien me diga lo que va a pasar Yo solo quiero sentir Y no importa el destino Es quien decide el final Quien me diga lo que va a pasar Desde Zaragoza a Barcelona, desde Magdalena a Badalona Desde mi corazón al tuyo, loco, Ransus Clay, DJ Keal Yo soy parte de las flores tristes en el prado de tus besos Donde los poetas se marchitan, no sus versos Donde el universo es temporal, volar un crimen Donde llora el boli, donde sangran las palabras que se escriben Y donde viven los textos y música acompaña y viajan juntos en esto Lo hacemos nuestro homenaje al vocabulario Buscando un mensaje que ya en el hip hop es necesario Y que decir cuando ya no quedan lágrimas Cuando la vida se pasa como las páginas Tengo un libro, flow, calibro, mundo hasta lo pagamos Por nuestra tumba y perdonen si me equivoco Por eso invoco al Dios que nos rehúsa A la musa del viento y al tiempo muerto en tu blusa Al blues que nos excusa, la magia del sentimiento El dolor de tus besos y el placer del sufrimiento Inspiración, actitud y decisión Y compasión, ilusión y la misma pasión Mi corazón fluye al ritmo, misión, no quiero más división Revolución, ella no vive en la televisión Por previsión le diré a toda mi generación Que no sigan los pasos del fracaso que oprimen No, hijo de un Dios menor Aquí rutina te mata por dentro y sonríe por fuera Igual que el amor fina, suerte se afina Y al paso del tiempo, igual que amar a una mujer Pero parecido me siento cuando subo a un escenario Y por eso es que le recito el lenguaje Homenaje al vocabulario Donde no tenemos sueños Donde se hacen realidad los sueños Donde libertad es la única Donde vivimos morimos por nuestra música Yo, yo, yo Por eso quiero dedicar esta canción a todos los artistas Todos esos músicos Toda esa gente que escribe o dice algo con el pensamiento Con la ilusión del viento Rapsus Clay, DJ Keal Directamente desde Zaragoza, Badalona Un representing pa' toda la peña Tú sabes, ok Esto es música menor Yo, 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 yo La música transporta nuestras almas Donde transforma la forma de las palabras Vivimos presos por versos en mi cocheas Por las notas, por nuestros infiernos, por nuestras ideas Así es que vivimos la música Así vivimos nuestros sueños Con la misma ilusión que de pequeños DJ Keal Rapsus Clay A wall 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 Gracias por ver el video. 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 Un capítulo sin título, otro amanecer cuyo nacer cerró otro vínculo, otro nuevo día rebuscando la ironía, la agonía, la armonía, sueños de melancolía, un nuevo círculo. Extra, 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 noticias de última hora, aquí se esconden los secretos de la caja de Pandora, que llora sus despechos porque es de lágrima fácil, llora versos, llora sangre a pesar de no ser tan frágil. Y se esconden sentimientos por el miedo como el agua entre las manos, como el aire entre los dedos que se escapa, escapa porque el tiempo lo devora, son los miedos escondidos en la caja de Pandora. Llegó la hora de la hora, dentro de una caja de Pandora, de Zaragoza, el niño de la selva. De Zaragoza, Verificios de Laelía, de Zaragoza, sarifa. Zaragoza es poesía, recoger flores del jardín de la melancolía, si lo sientes escucharlo. Si lo sientes escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!